Muchas gracias, señoras y señores. Ustedes saben lo que he trabajado, el camino que he recorrido, las oportunidades que he trabajado. Y hoy soy genero en mi mano, si tenerlo aquí en mi casa es un sueño hecho en realidad. Y pero yo me quedo aquí, ahora solo espero que pueda ayudarme, que sigamos trabajando juntos para ir por ese absoluto. Al final de cuentas el boxeo familiar está creciendo y quiero representarlo, quiero que México esté lo más alto y por ese absoluto yo creo que sería un gran paso. Ahora agradecerme por todo esto que está sucediendo, creo que no es casualidad, es trabajo duro, persistencia, la resiliencia que tengo. Y uno de mis sueños más grandes en mi corazón se hizo realidad, que va a sostener el verde oro, el situado más importante del boxeo. Y aquí están los grandes campeones, todos los grandes campeones han querido esto y aquí estoy siendo uno más de ellos. Y eso me llena de orgullo y de verdad, no tengo las palabras para decirles, mucho sentimiento. Acabo de levantarme y ver las listas y recorrer la zona número dos de todos los boxeos que me di. Y eso solo por decir que muchas gracias. Gracias Mauricio por esta oportunidad, gracias al consejo que de verdad soñaba ser campeón mediatista.